Cuando el amor llega así de esta manera... ...uno va y se casa. Hoy, las 10 curiosidades sobre bodas que no sabías. El vestido de novia más largo. Se confeccionó en Bucarest para una modelo que quiso batir todos los récords guines de longitud de vestidos de novia. Evidentemente, lo consiguió con su vestido de 2750 metros de largo. La boda colectiva más multitudinaria. En Corea, las bodas multitudinarias son bastante corrientes. Se celebran cada cierto tiempo en la Iglesia de la Unificación y atraen a numerosas parejas dispuestas a pasar por el altar. Sin embargo, la celebrada en 2014 reunió a nada menos que a 3.800 parejas. El «sí quiero» se debió escuchar en todo el país. El mayor número de madrinas. 126 fueron las madrinas que acompañaron a esta novia en Sri Lanka. Nisan Sala, que así se llamaba la novia, pretendía establecer un nuevo récord mundial. Y lo consiguió. El hombre que más veces se ha casado. Se llama Alexander Kapitunov. Vive en Rusia, tiene 83 años y 32 son las veces que ha pasado por el altar. Eso sí, tiene muy claro cuál es su tipo. Nunca mayores de 25. Vaya tela. La mujer que más veces se ha casado. Porque esto del matrimonio es cosa de dos. Aquí os traemos la otra parte. Linda Walt. Linda es una mujer norteamericana que ostenta este título con 23 matrimonios en su haber. Ahora lleva 10 años sin casarse y, por lo visto, lo echa mucho de menos. El pastel de boda más caro. Este pastel se realizó para la feria de bodas gay y se adornó con más de 4.000 diamantes. El precio total de esta tarta nuptial fue de 57 millones de dólares. La pareja que más veces se ha casado. La pareja formada por Lisa y Alex ha contraído matrimonio en nada más y nada menos que 25 países y ha celebrado por ahora 48 bodas. El matrimonio más rápido. Britney Spears se casó en 2004 con su amor de juventud Jason en Las Vegas. Los contrayentes duraron lo que les duró la borrachera. A las 55 horas la cantante pidió formalmente el divorcio. El anillo de boda más espectacular. Si eres una cantante de fama mundial, lo normal es que todo lo que hagas sea lo grande. Esto debió de pensar el entonces novio de Beyoncé, Jay-Z, cuando le propuso matrimonio a la artista con un anillo de 5 millones de dólares. La boda más cara. Los millonarios de origen indio Vanisha Mittal y Amit Bhatia protagonizaron en París la boda más cara del mundo. Los contrayentes se gastaron en su boda, que duró cuatro días e incluyó el alquiler del Palacio de Versalles, la friolera de 60 millones de dólares. Ahí es nada. ¿Ves? Aquí ya te han entrado ganas de casarte.